Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de hoy y hoy estoy hablando así porque vamos a volver a jugar el ascensor del miedo Uno de todos los que hay, que hay unos cuantos, vale chicos, en esta ocasión es The Scary Elevator Tiene más, no más no, tiene 46 niveles y ya lo he jugado en otra ocasión hace ya bastantes meses y evidentemente Uy 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 la música Uy 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 la música, uy la música, madre de mi vida, vale, tiene más de 40, osea tiene 46 niveles, perdón Oh 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 ohol Pérate Pues si, pues si que empezamos bien, si que empezamos bien el vídeo chicos, si que empezamos bien el vídeo Bueno como lo había jugado hace unos cuantos meses y evidentemente no pude jugar los 46 niveles De hecho ese nivel yo estoy seguro que no lo había jugado en ninguna ocasión Voy a bajar un poco el sonido del ordenador porque me voy a quedar ciego Chicos, si os gustan estos vídeos De un poquito de terror en Roblox Dejad vuestro me gusta para más Voy a poner esto otra vez aquí, perfecto Vale, vamos para adentro Un like se agradece y recuerda que si es nuevo Te puedes suscribir para no perderte Ningún vídeo más Cuidado, cuidado, vale, 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 bien, 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 bien Vale, perfecto, hay que pillar monedas aquí, perfecto, perfecto Vamos a pillar las monedas, vamos a pillar las monedas Oh my god, ¿para qué no se puede pasar? Vale Qué oscuro está esto, esto Chicos, os recomiendo que lo veáis Con auriculares, ¿vale? No hace falta que sean grandes, con que sean pequeñitos Así de teléfono móvil o lo que sea También, y en el ordenador o a pantalla completa También, ¿vale? Y poned en los comentarios si os da miedo ¿O no? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba, tío, pero bueno Perfecto, perfecto, vale Venga, a ver, ¿qué toca ahora? Oye, está lleno de sangre Y mirad, la calavera esta da bastante mal rollo, ¿eh? A ver si me puedo subir aquí A ver, calavera ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, tiene ojos la calavera! Vale, oh De barn Vale, ¿estás listo para este piso? Ostras, ostras, ostras ¡Oh! ¡Oh, Dios! Mirad, 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 mirad Aquí hay gente atravesada ¡Oh! Esto no es family friendly, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, vale ¡Mira, ustedes la han pillado aquí! ¡La pierna! ¡Y se lo han comido entero! ¡Madre de mi vida! Vale, 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 vale ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah, no! El fuego quema Vale, evidentemente el fuego quema O sea, si en los hobbies de Roblox Te mueres por pisar un charco de agua Imagínate si atravesamos una hoguera Pues que te mueres igualmente Me cachis en la mar Bueno, pues, pues nada De momento hemos jugado Tres 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 Y hemos muerto dos Pues vamos bastante mal Broken down No tengo ni idea de lo que puede ser Pero Vamos a por ello Vale, este sí que lo había No, pero No sé qué está pasando Oye, fijaos Está aquí Jigsaw O Pigsaw Depende del juego que te refieras Es el de los Saugames Eh, por cierto Like Para Saugame Que dentro de poco Va a salir el Saugame En el que estoy yo, eh Yo voy a salir en un Saugame Junto a varios youtubers Como puede ser Eh, Town Como puede ser Eh, Germán Como puede ser Lina Vamos a estar varios youtubers En ese Saugame Y tengo muchas ganas De que salga Para poder grabarlo No sé cómo va a ser ese Saugame Pero bueno Venga A ver Ahí, me acabo de dar un golpecito En el pie que tengo roto Traypet Ok, traypet Vamos a ver qué toca A ver qué toca A ver, por favor Que hay 64 pisos Ostras Ostras Vale, que tengo la luz No me acordaba Hola Ostras Ostras Que no veo nada ¿Qué, qué, 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 qué? No No, no, no Sigo vivo Sigo vivo No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Rápido No se promive Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo No He muerto justo al final ¿Qué dices, tío? No No sé qué era eso Oh, Dios mío Las risas estas Malagentes Las risas Vale, ¿ha pasado ya o no? Ha pasado ya, ¿no? Vale, perfecto ¿Puedo entrar? Ay, solamente ha sobrevivido uno Enhorabuena, compañero Pues mira que eres gordito tú, ¿eh? Eres gordito tú Ah, te has quedado aquí arriba, ¿eh? Ah, qué pendejillo Esta se la sabe, ¿eh? Esta se la sabe Vale, a ver A ver si puedo subir aquí Ahí está, ahí está, ahí está Vale ¡Mira, mira desde los ojos a la calavera! Broke it down otra vez ¡No! O sea, vamos a ver Pero que hay 46 pisos Esto es lo malo de las estadísticas, muchacho Venga, a ver si viene, a ver si viene ¿Está viendo pisos alirio? Hola ¡Hali! Ya se parece a Mel ¡Hala, guapa! A ver, a ver, a ver ¿Hola? 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 ¿Dónde estás? Vale, no puedo ir por aquí Cuidado con la bengala Esta es buena, la bengala es buena Vamos a llevar, vamos a llevar a la linterna Hola, señor enemigo Hola, señor enemigo Hola, señor malo ¿Dónde está usted? ¡Ostras, ha muerto este hombre! ¡Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No le veo, no le veo, no le veo, no le veo! Está muy oscuro Vale, lo pasé ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh, madre mía! O sea, ahí me pongo bastante tenso, ¿eh? Parece, parece tontería Pero, pero jugarlo es diferente de verlo, ¿eh? Os lo puedo asegurar Algún iluminado te dirá Pues claro que es diferente verlo que mirarlo Si es que sí Verlo que mirarlo no Verlo que mirarlo es lo mismo No sé ni hablar Bueno, que no es lo mismo jugarlo Que verlo ¿Por qué no puedo salir? ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Es ¡Ah, es Bob Esponja! Es, 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 es el calamardo este, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es mala gente, es mala gente, es mala gente, es mala gente, es mala gente ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Se han muerto todos? ¡No! ¿Por qué me he muerto yo, tío? Pero, ¿por qué lo estoy haciendo tan mal? Quiero llorar Lo estoy haciendo como muy mal, ¿no? No sé, no sé... ¡Oh! ¿Por qué, tío? ¡Me meto y vuelvo a morir! ¡Pero por qué soy tan noob! Asylum Asylum, perdón A ver que toca con Asylum Hola, hola, bonita A ver A ver Voy a salir a por la moneda Vale, voy a llevarle la linterna ¡Ostras! Voy a tirar ya, vale, 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 vale ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pero por qué! ¿Por qué? Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a dejar de ir a lo loco a por las monedas Voy a dejar de ir a lo loco a por las monedas Vale, voy a intentar meterme a ver si me da tiempo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver Pues nada, pues nada ¡Ah, que está lleno de malos eso! De enemigos Item Store A ver que puedo comprarme A ver Pizza ¡Es rec! ¡Está aquí es rec! ¡Madre mía! Eh, 50 monedas Yo tenía monedas Pero lo han debido reiniciar o algo Porque ya no tengo ninguna moneda De la otra vez que lo jugué O a lo mejor jugué otro Porque puede ser una copia Porque hay gente que come estos juegos, básicamente Vale, a ver Ghost Face Ok, Ghost Face Cara de fantasma Ok Ostras, pero que se ha muerto ya ese hombre Rápido A ver A ver, me voy a quedar aquí un segundo Me voy a quedar aquí un segundo A ver, a ver No, 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 no ¡No, no, no, no! Déjame en paz Vale, 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 vale Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo Solo quedo yo, solo quedo yo Vale, queda esta chica ¡Quedo yo! ¡No, no, no, no! Fush 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 ¡Fush! ¡Fuera! 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 ¡Déjame en paz! Está aquí conmigo, tío Déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Vale, me la voy a jugar Me la voy a jugar ¡Me pino, me pino, me pino, me pino! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué me la juego, tío? ¿Por qué me la juego? ¿Por qué me la juego? ¿Por qué? ¿Por qué, Roby? ¿Por qué? Que te la juegas, tío Pero sí, la habías hecho muy bien No, no, we survived Yo había survivido Yo había survivido Pero, ¿por qué te mueres, chico? Porque cada vez que le toco se muere Igual soy la muerte, yo Hola, señorita Calavera Hola, Calavera Hola, Calavera Vale De barn Ok, de barn ¿Qué será de barn? No tengo ni idea ¿Qué será de barn? Pero vamos a ver, a ver, a ver Vale, oigo una motosierra Así que, malo Oigo motosierra Motosierra ¡Caca! ¡Hola, guapa! A ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Mirale, que loco, que loco! ¡Oh, no, que distro! ¡No, que salta mucho! Cuidado, cuidado Cuidado tus pincecitos Cuidado tus pincecitos Cuidado tus pincecitos Le hago señales Para ver si se pira Hola Digo adiós ¿Por qué? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? Vale, me he caído Así que me la juego ¡Quita, compañero! Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale Poneda, poneda, poneda ¡Ay, ay, ay! O sea De verdad De verdad que estoy sufriendo más que la otra vez Estoy sufriendo más que la otra vez Yo creo que me están tocando cosas diferentes A lo que toco Lo jugué hace ya medio año O sea, tampoco pensé que lo jugué hace cuatro días Pero yo creo que están tocando cosas diferentes Vale, a ver Grutge Gruts A ver, ¿qué es Gruts? Gruts, Gruts ¿Qué tocará? ¡Oh, relojes! ¡Ostras! ¿Lo oís, no? La gente no sale, eh ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado de lo que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! Vale, salgo, 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 salgo Vale, pues salgo Y no pillo la moneda Y no pillo la moneda ¡Pillo la moneda, por Dios! Vale, la tengo Aquí hay otra Vamos, vamos, vamos ¡Ay! Vale, vale De momento, de momento, de momento, de momento De momento, de momento, de momento De otra moneda Vale, perfecto Vamos a por otra, vamos a por otra Vamos a por otra, rápido ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la pasé! ¡Ay, sí, 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 sí! Y eso que tengo la ventana abierta Y este día Y no estoy a oscuras ¡Madre mía! Yo no sé ¿Cómo estaréis viendo estos chicos? ¿Cómo lo veis? Oye De los personajes que están saliendo O de los personajes Ahora os lo enseñaré Chara Ahora en la parte de fuera Os lo enseño Me podéis decir en comentarios Así sé yo que no he llegado A esta parte del vídeo, ¿vale? Vale Ok Eh ¡Ay, ay, ay! Me salió algo raro de ahí Vale Eh, tenéis que ponerme en comentarios ¿Cuál es el personaje Que más miedo os da, ¿vale? De los que hay Eh, de los que tocan ¿Habéis visto eso, verdad? De los que tocan aquí Ponerme en comentarios Cuál es Cuál os da más miedo ¿Vale? Ahora os los voy a enseñar Cuando pierda ¡Ostras, ostras, ostras! Madre mía, la niña esa Qué rara es Vale, a ver ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, 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 no Vale, no viene, no viene Lo paso, ¿no? Me lo paso, me lo paso ¡Sí! Oh, perfecto Vale A ver Ahora no Voy a reiniciar Voy a reiniciar un segundo Reset Charter De todos estos, chicos Ponerme Pausad el vídeo si queréis Ponerme cuál os da Os da más miedo, ¿vale? De todos estos Ponedmelo Ahí tenéis un montón Ponerme en comentarios Cuál os da más miedo Y cuál os da menos miedo También, ¿vale? Vamos aquí, vamos aquí A ver, a ver Ay, Dios Me pican las narices Mira que siempre juego Eh ¡No, no, 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 no! Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Siempre que juego Cosas de miedo Me pica la nariz un montón No sé si se dan los nervios ¡No! ¡Es el Joker! O el guasón O como lo llaméis En cada uno de vuestros países ¡No, no, no, chica! Vale, me libró, me libró ¡Uy, el Joker! ¡Uy, el Joker! ¡Uy, el Joker! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, estoy arriba, estoy arriba Estoy protegido, estoy protegido ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Que no le mata! ¡Que no le mata! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué loculote! ¡Qué loculote el Joker! ¡Madre de... ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto, perfecto! Vale Vamos a jugar unas cuantas más Que de momento Llevamos aproximadamente 10 minutitos de vídeo Y me gusta Este ya lo he jugado, ¿no? A Leeway creo que ya lo hemos jugado Vale, me la voy a jugar, eh Me voy a ser ¡No, no, no! ¡Spras! ¡No, no, 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 no! ¡Me pino por aquí! ¡No! ¡Era el del Joker otra vez! ¡Hey, watch this no ice! ¡Ostras! Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Ay, es Slender! ¡Es Slender! ¡Es Slender! ¡Es Slender! ¡Mira las páginas! ¡Mira las páginas! ¡Me pino, me pino, me pino, me pino! ¡Dios, Slender! Ahí te quedas Vale ¿Las puedo pillar? ¿No, verdad? No, no me dan puntos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Vale, aquí hay otra página Lo que quiero son las monedas No las páginas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ya estornude! ¡Ya estornude! ¡Ay, gracias, chicos! Por poner salud en los comentarios ¡Sí! ¡Me lo pasé! ¡Ay, Dios mío! ¡Va otro, va otro! ¡Ay! Me encanta Slender Me encanta Como juego de miedo me encanta Me da mucho cague No me lo he pasado nunca el juego Me he pasado solamente unos cuantos niveles Pero nunca me lo he pasado del todo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, un segundo y nueva partida Nueva partida Get out my swamp Vete de mi ciénaga Esto es Shrek ¡Eh! ¡Es Shrek! ¡Lo sabía! ¡Ay, ay, 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 ay! Vete de mi pantano Ciénaga pantano Bueno, swamp es pantano Aunque en España lo traducen como ciénaga ¿Dónde está? Hola Shrek ¡Mirá! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Está mujeado, está mujeado ¡Vámonos! ¡Quítate, chica! ¡Voy para allá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale! ¡Aquí está, ahí está! Fuera de mi ciénaga Dice Pues toma, va a mirar monedita ¡Oh, que me caigo! Te mueres, ¿no? ¡Ah, no, no te mueres! Es una... Es un escondite ¡Oh, qué guay! Me mola un montón No sabía que había un escondite Es nuevo ese mapa Ese mapa es nuevo Piano Vale, este da mal rollo Tiene pinta, tiene pinta Piano Se va a escuchar un piano Ya veréis, ya veréis, ya veréis Ya veréis Atención, ¿eh? Rápido, rápido Vale, vale, ya no iba a monedas ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Dejame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz! ¡Dejame subir, déjame subir, déjame subir! ¡Dejame subir, por Dios! ¡Dejame subir, por Dios! ¡Ay, no sé qué está pasando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, ah, ah! ¡Madre mía, cómo ha terminado esto, ¿no? ¡Ay, Dios mío, chicos! Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis vuestro me gusta para más Solamente sobre el vídeo, uno para más Vídeos de Roblox en el canal Like si te gustan los vídeos de miedo Un poquito de miedo en Roblox Recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y activar la campanita de notificaciones para que te envíe notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!